Bueno, estamos con Carlos Beco, responsable del negocio de soja de Singenta en Argentina y Latinoamérica Sur. Bueno, ¿cómo están viendo este fin de año, Carlos, con un cambio de gobierno que despierta mucha expectativa en el sector agropecuario? Primero, agradecimiento por estar acá. Estamos realmente pasando, o preparándonos a pasar una noche, una jornada, dije noche, pero por lo que hay afuera promete ser muy interesante. Agradecerle la invitación, agradecerle los 85 años de Chacra, que realmente es una gran fiesta, es un gran orgullo y una gran satisfacción que un medio del sector cumpla 85 años. Y bueno, la verdad que una expectativa fabulosa. O sea, la verdad que hace tiempo que estamos diciendo que el sector agropecuario ha recibido esta noticia, un cambio de gobierno, con una felicidad y con una expectativa enorme. Se respira otro clima en el campo, vos andás mucho por el campo, se respira otro clima. O sea, los números hoy son los mismos, son igual de malos, pero se vive una expectativa notable. Y hay unas ganas de trabajar y una gana de pensar hacia adelante enorme. Sí, que básicamente es soltar amarras de toda la política intervencionista que, digamos, que caracterizó el gobierno saliente y que ahora, bueno, se espera que se pueda desarrollar. ¿Qué pensás que va, digamos, a agarrar velocidad crucero, podemos decir, en el desarrollo agropecuario? La mayor área de siembra de cultivos, negocios de otro tipo, ¿por dónde te imaginás ese dinamismo? Tenemos una imaginación fértil en ese aspecto y realmente vemos muchas oportunidades. La primera, la más rápida, la más inminente, es la tecnología en soja. Se ha sembrado mucha soja, se ha sembrado una respuesta de maíz, pero creo que todo el productor sabe que es clave, es que esas sojas, que la cuiden, que le apliquen la tecnología, que hasta ahora venía, el productor venía dosificándola con muchísimo criterio, con noces homeopáticas, ¿no? Cuidados homeopáticos. Estamos haciendo soja homeopática casi. Y esto, esta situación nos permitiría decir, vamos a producir una soja de alto potencial, vamos a un maíz de alto potencial. Y eso es aplicar más tecnología, aplicar, ¿viste?, cuidado contra enfermedades, viene un año niño, cuidado contra las malezas, cuidado contra los insectos. Esa respuesta es inmediata. ¿Podemos pensar que el productor, haciendo un poco de autocrítica o del diablo, digamos, de alguna manera entró en una zona de confort con este gobierno más intervencionista y la apuesta a la tecnología fue más cautelosa, por decir, bueno, si todos me cobran retención, y ahora esto pueda cambiar, también de parte del productor, más allá de las señales que venían del gobierno? Primero, yo creo que no es que entrara en zona de confort, que para mí era el único camino posible. Cuando te aprietan de arriba, te aprietan de abajo, o sea, cuando te aprietan con los costos y te aprietan con los precios, por alguna manera, porque te limitan el acceso a los precios, la única solución que te queda es la misma que nos queda a nosotros, que es cuidar cada pucho, cada centavo, cuidar el peso, evitar hacer gastos innecesarios, o sea, es lo que llamamos economía de guerra. El productor estaba en una economía de guerra. Lo hemos dicho con ustedes, compraba a la mañana lo que iba a usar a la tarde. Ese era el modelo de supervivencia, porque no sabías el día siguiente iba a poder comprarlo o iba a poder aplicarlo. Y el productor no es así. El productor argentino, por tradición, no es así. Es un productor de punta, es un productor que innova, es un productor que busca, es un productor que está permanentemente tratando... Es un productor competidor, que compite para ver quién rinde más, es un productor que apunta a ser el mejor del lote, el mejor del pueblo, el mejor de la zona. Sí, que lo vimos hace pocos años en la Argentina. Era un productor que buscaba... No era que él decía sobreviví, no. El que alquila más, pone más tecnología, pone más, compra más... Bueno, creemos que eso puede empezar a cambiar. Porque no va a cambiar de la noche para mañana, pero puede volver a liberar todo. Como vos decíamos antes, liberar el potencial dormido. Otra cosa que quiero destacar, para mí, que es también eminente, es trigo. Ya se está hablando, y yo creo que son números cautelosos, de un millón de hectáreas más de trigo. Sí, va a ser el primer cultivo que va a arrancar de cero en otro escenario. Estuvimos, la semana pasada, pasó, o sea, dos días de campo. Día de campo de Quilmes, en Tres Arroyos, día de campo en Buc, en La Dulce. Zona Triguera, las dos, fuertes. Zona Triguera, fuerte, y te digo que había un ambiente de una excitación. Realmente, pero, ¿qué pasó? O sea, realmente, un interés, unas preguntas. Y viste que ya se está hablando, estamos hablando de un millón de hectáreas más, cuando algunos más ambiciosos pueden hablar de más. Eso es mucha plata, eso es mucha inversión, eso dinamiza a las economías, eso lo sabemos. Sí, sí, de la cadena de trigo, de Argent Trigo, por ejemplo, el presidente David Hughes habla hasta de 3 millones de hectáreas más. O sea, se animan a proyectar un poquito más fuerte. Eso es, y están hablando de más fertilización, está hablando de más tecnología, está hablando... Por eso, son números que movilizan. Y después, o sea, un poquito más a largo, es notable los comentarios, las preguntas que estamos recibiendo en el exterior. O sea, esto es, empieza a decir, ah, Argentina vuelve a ser el país que estaba bueno invertir. Las señales de Chicago están diciendo, Argentina se despierta, va a tener más hoja para vender, pero ojo, cambia, baja los precios. Bueno, no, eso no lo sé. Pero desde el punto de vista de Suiza, por ejemplo, que... En la sede central de Basilea de Singenta. Claro, que hasta hace poco lo único que teníamos que hacer era explicarle las malas noticias. Empiezan a preguntar, ah, ¿cómo es esto de que se sacan las retenciones al maíz? ¿Cómo es esto de que se sacan las retenciones a los cereales? ¿Cómo que, a ver, volvemos a tener un tipo de cambio único? Ah, eso es música para los oídos. En términos de tecnologías concretas, que es el punto que marcabas al inicio, la aplicación de Intacta ha sido un poco cautelosa, como decíamos, entre los productores. ¿Qué otro tipo de tecnologías se podrían incorporar en las próximas campañas que hasta ahora estaban como rezagadas por esta situación? Es un muy buen punto que vos tocas. Intacta es una tecnología que está disponible y, como vos decís, la penetración no ha sido toda la que nos hubiera gustado de la industria. Pero creo que tenemos que ir a las causas. ¿Por qué? Creo que hemos sido incapaces de encontrar una solución al tema, de encontrar una solución realista para el tema, que creo que en la mirada de todos, la industria, los productores, toda la cadena, los multiplicadores, están diciendo, necesitamos esta tecnología y quiero aplicarla. Quiero pagar lo correcto, quiero pagar en la semilla. Con previsibilidad. Bueno, eso, yo creo que en un entorno, sobre todo con los nombres que están en el Ministerio de Agricultura en este momento, hay un ambiente de diálogo que acá me anticipo y creo que vamos a poder encontrar una solución razonable. Porque después de Intacta, y ahí viene la nueva tecnología, está, hay eventos, Dow tiene su evento, BASF tiene su evento, BASF tiene su evento, nosotros tenemos nuestro evento, que son todos eventos que están esperando a ver cómo funciona el sistema Intacta. Con lo cual, la biotecnología en soja está disponible, el problema es encontrar la solución al sistema de captura de valor. Por eso es tan relevante la discusión por Intacta. Porque hasta tanto no encontremos una solución por Intacta, nadie va a venir a hacer la segunda vuelta, a hacer la innovación. Creemos, por eso es importante, y con mucha confianza, decimos, con los nombres que hay, digamos, con los nombres que tenemos presentes, con Bureaile, con Ricky Negri, con Bernardo, decimos, es gente que invita a un diálogo y confiamos que vamos a encontrar una solución. Somos optimistas ahí también. ¿Cómo imaginás, por último, el escenario, digamos, para la soja, siendo el responsable del cultivo en Singenta, teniendo en cuenta que muchos coincidimos que en realidad la soja ha sido incentivada por este gobierno como una manera de conseguir caja fácil, digamos, ¿cómo podría reubicarse la soja en el nuevo escenario de oportunidades más abiertas? Siempre hemos dicho esto, y esto es paradójico, ¿no? Como alguien que de alguna manera, teóricamente, vive de la soja. Yo quiero que haya menos soja. Yo quiero que haya menos soja, o sea, como país, o sea, yo quiero que haga menos hectáreas de soja, muchas más hectáreas de país, muchas más hectáreas de trigo, porque es mejor para el país, mejor para el agricultor, y que la soja que haya, que haya mucho menos hectáreas, se haga mejor. Entonces, ¿de qué negocio tengo yo si hay 20 millones de hectáreas de soja, si solamente 10, el 10% es legal? Sí, también hay que pensar que la soja claramente es el cultivo más fácil y podría refugiarse, así como pasó con la ganadería, en determinadas zonas y reacomodarse las zonas para que haya, digamos, más área para maíz o para trigo, digamos, y eso se puede reacomodar para todos. Pero vamos a un escenario como el de Estados Unidos, donde por cada hectárea de maíz hay una hectárea de soja. O sea, capaz que eso sea ambicioso para la argentina, pero podemos llegar a una relación de que haya una hectárea de soja por cada media de maíz, ¿no es cierto? Eso sería mucho más lógico. O sea, y estamos totalmente de acuerdo que se bajen las retenciones al maíz y al trigo preferentemente, porque lo que necesitamos es ganar competitividad en la rotación, en el sistema sustentable y que el productor pueda hacer la misma cantidad, la misma tonelada, con menos hectáreas, que le pongan más tecnologías, que están las herramientas. En vez de hacer lo que nosotros llamamos la soja gauchita, que es bajo costo, semilla guardada, o sea, baja tecnología, que le pongan más tecnología, que invierta la misma cantidad de plata que invertí antes, en menos superficie, más intensidad, y es mejor para el medio ambiente, mejor para el país, mejor para todos. Bueno, Carlos, deseamos un 2016 cumpliendo al menos la mitad de todos estos deseos. La mitad de todos los deseos con eso, y estamos, la verdad que lo que hay algo bueno, creo que vos lo vivís, la energía positiva del agro y el compromiso que tiene con la producción, es un lujo estar en este sector. Muchas gracias.